Buenos días a todas y todos. Vamos a comenzar un espacio de conversación. Soy Enrique Galván, soy el director de Plena Inclusión España y, como sabéis, hacemos una propuesta en el día de hoy que está vinculada con conversar sobre la nueva conceptualización de la discapacidad, los avances en ese ámbito, y creíamos que era muy pertinente hacerlo de la mano de don Miguel Ángel Verdugo, Miguel Ángel Verdugo que conocéis todos y todas y, como bien sabéis, es catedrático en la Universidad de Salamanca de Psicología, director del INICO, director de la revista Siglo Cero y una persona muy relevante a la hora de dar luz líneas de trabajo vinculadas con la práctica profesional, con la investigación, con la definición también de políticas públicas y muy centradas en la discapacidad y especialmente en la discapacidad intelectual y del desarrollo, además, de ser catedrático y tener esa prestigiosa carrera, pues es un muy buen amigo y una persona que sentimos que está en el corazón y en la parte nuclear de lo que llamamos el proyecto de plena inclusión. Así que, buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal por Salamanca? Muy buenos días, muchas gracias por tu presentación, Enrique, que por aquí bien con el frío habituado, que es peor que Madrid un poquito, es los 5 grados, 6 de diferencia, pero con menos lluvia, tal como se ha visto en la televisión que hay. Parece que el viejo se ha visto mojado un poquito, ¿no? Sí, pues sí, que tenemos algo de lluvia, pero bueno, yo creo que eso nos viene bien, ¿no? En el sentido de superar esa sequía pertinente que padecemos. Bueno, en esa línea y un poco por hacer una introducción, me vas a permitir que comente brevemente cómo estamos enfocando un nuevo periodo estratégico en plena inclusión. Como bien sabes, hemos tenido un año, el año 22, centrado en buscar una visión compartida del movimiento asociativo bajo un lema, en lo que hablábamos, de ganar en comunidad. Ganamos en comunidad significa que la apuesta de nuestra organización es romper una estructura de centros, servicios y apoyos, una propuesta que nació y fue exitosa en los años 90, sobre todo 80, 90, pero que generó un abanico de servicios poderoso, plena inclusión. Y sus organizaciones, pues tiene una red en España que es muy intupida, que tiene mucha capacidad para dar apoyos. Hablamos, pues casi, de personas que reciben apoyos en torno a 150.000, desde la educación, el empleo, la asistencia o los apoyos en el día a día, los servicios de vivienda, el apoyo cada vez más importante en el ámbito del envejecimiento, acompañamiento para el empleo, etcétera, etcétera. Hemos generado una factoría de apoyos que tiene un diseño, y es un diseño hoy por hoy, principalmente del siglo XX. Y es verdad que hay un acuerdo muy significativo en el proyecto plena inclusión de que hay que hacer una transformación clara de este sistema, que es un sistema que, como es poderoso, como tiene mucha inercia, pues modificar un sistema tan potente supone un esfuerzo muy relevante. Pero sí que hay conciencia y convicción de la importancia de pasar de servicios centrados en nuestros ámbitos a apoyos en comunidad. Y ese ganamos en comunidad tiene una vertiente vinculada con esa modificación del sistema, pero también tiene una vertiente de ser mucho más competentes en la intervención en los entornos. Pero, siendo eso así, uno de los retos que en este marco estratégico hemos ido diseñando es el de la evolución y el acompañamiento y la comprensión de la conceptualización de los conceptos vinculados con la discapacidad. Porque es cierto que muchas veces podemos intentar generar o incorporar metodologías, herramientas, pero si nuestra comprensión, nuestros valores, nuestras creencias, nuestra capacidad de aprensión, de lo que llamamos discapacidad en el siglo XXI, no se modifica, pues toda esa maquinaria no va a tener la orientación, no va a tener los principios rectores para hacer lo posible. Y ahí yo creo que, como reto, tenemos que ir haciendo una reflexión tranquila, serena, un poco fuera de este contexto que tenemos de búsqueda de la novedad, de las cosas que de alguna manera nos dejan encandilados, sino decir, bueno, en qué medida el rigor científico, el conocimiento, la evolución, está calando en nuestra práctica profesional. Y ahí, a lo mejor, la primera pregunta que te podíamos hacer, Miguel Ángel, desde tu visión, porque tienes una visión muy amplia, un conocimiento que trabajas codo con codo con muchas de las organizaciones de PINENCISION, ¿en qué sentido tú notas que cuando hay una revisión, una modificación, como la que ha habido de la definición de discapacidad intelectual de desarrollo, está calando en nuestra práctica o todavía estamos en un periodo de digestión de esas nuevas propuestas? Sí. Bueno, en realidad hay que los cambios conceptuales, como muy bien dices, son los que orientan la reorientación de las prácticas. ¿De dónde provienen? Los cambios conceptuales provienen de la reflexión práctica, aplicada, que los profesionales, las organizaciones y la investigación aportan. Por eso, cada ciertos años se hace una actualización, afortunadamente, desde que yo llevo en este campo, pues cada 10 años más o menos hemos estado haciendo una nueva propuesta, principalmente desde la Asociación Norteamericana, AIDD, que es la que ha marcado un poco la hoja de ruta de esos cambios conceptuales. ¿Por qué se producen? Se producen porque la experiencia aplicada a las propuestas se va revisando y se va mejorando en base al conocimiento más concreto de la aplicación de lo que vas proponiendo. Por eso hay que cambiar cada poco, afortunadamente, repito, para actualizar un poco y mejorar las prácticas. Por ejemplo, hemos evolucionado siempre en el terreno de los apoyos, para poner un ejemplo concreto, en el año... La definición clave que hizo un cambio conceptual importante fue la del año 92, que la tradujimos al castellano en el año 97, Cristina Género y yo, de aquí del Ínico, en el cual me acuerdo de hablarlo en el ámbito de plena fea al entonces. Ese fue un cambio porque fue decir, el retraso mental, que es como hablábamos, ya no es un plazo. El retraso mental es una situación de la persona que se debe revisar y que es un diagnóstico, digamos, del momento, que a lo mejor lo tiene en la escolaridad y a lo mejor no en la vida adulta. En todo caso, se decía, no es un rasgo permanente, sino que hay que atender al contexto, a los ambientes de la persona. Se iniciaba lo que eran las variables ambientales explicativas de la deficiencia. Entonces, se pasaba de un modelo rehabilitador, lo centrado en el déficit, a dar valor a lo que ocurre en el medioambiente, en la familia, en la escuela, en el empleo, en la comunidad. Ese fue un gran cambio conceptual. A partir de ahí, me acuerdo que en esas épocas hablábamos de la nueva definición. Congreso de Toledo, que fue en el año 94, me parece, ¿no? 95. Se recogió muy bien y con mucha actualización por parte de Plena, todos los planteamientos novedosos, que realmente significaban un cambio importante en las prácticas que había de desarrollar. Porque era decir, no es solo que haya que rehabilitar, es que mira el que hay al lado de la persona. Quiénes están, qué hacen y en qué medida le dan lugar a la persona. Hay oportunidades para que avance y para que tenga al final, como hoy decimos, una pertenencia a la propia comunidad, ser miembro de ella. Entonces, bueno, los cambios conceptuales del 92, traducido al 97, en el 2002 y en el 2010 hubo otros dos y luego en el 2021. Y hemos ido revisando cambios importantes. Por poner un ejemplo concreto en los apoyos, que es un tema clave, en el año 92-97 decíamos, es importante los apoyos en tres entornos, escuela o empleo, familia y comunidad, un poco así general. Pero empezó a decirse, bueno, esto de los apoyos es importante. Había unas 20 hojas en aquella definición hablando de apoyos, que era importante. Pero nos dijo, bueno, ¿cómo lo hago en la práctica? Los profesionales trabajando en los centros de servicio y decíamos, bueno, y los apoyos, que esto, ¿cómo lo hago? Entonces, ahí dijimos, hay que hacer un procedimiento para evaluar individualmente los apoyos. Entonces, entendimos que había que generar un instrumento. Y fue la escala 6 de evaluación de necesidades de apoyo en adultos, con el concepto de evaluación de necesidades de apoyo, para dar lugar a programas individuales o personales de apoyo, que diríamos hoy, ¿no? Entonces, en el 2002 ya se recogía el desarrollo de un instrumento, a partir de la consecuencia de la propuesta del 92, 94, 97 en castellano, lo hicimos nosotros en España. Luego, posteriormente, en el 2000 y algo se hizo la de apoyos para niños en ámbito educativo. Fuimos aprendiendo que los apoyos no eran solo algo general, sino muy concreto para evaluar, evaluar en la práctica profesional las necesidades de apoyo ineludiblemente para generar objetivos junto a la evaluación de bienestar o calidad de vida. ¿Qué hemos aprendido? ¿Por qué cambian los conceptos? Pues, después de poner en práctica y evaluar individualmente prácticas profesionales, nos dimos cuenta, claro, que las organizaciones tienen que gestionar también los procesos de cambio, deben cambiar su forma de trabajo. Y, entonces, hemos empezado a hablar no solo de apoyos o de evaluación de apoyos, sino de sistemas de apoyos de las organizaciones. Y toda organización debe conocer qué apoyos tiene, desde la infraestructura, capital económico, tecnología disponible, profesionales y sus competencias. Y la reflexión sobre eso le debe llevar a planificar programas de cambio, de avance inclusivo, de participación familiar, por ejemplo, de introducción en el empleo ordinario, de mejora de la participación en la comunidad inmediata, de vinculación con el centro. O sea, los conceptos en el tema de apoyos han ido variando. Hemos tenido que ir haciendo definiciones distintas un poco, que era como actualizar cómo entendemos los apoyos y cómo debemos ponerlo en práctica. Entonces, yo creo que los conceptos son claves para generar prácticas distintas. En ese sentido, yo creo que es oportuno, por eso, formar y conocerlo e ir conociendo cómo cambia la manera de entenderlo, porque eso debe hacer cambiar cómo nuestras organizaciones, servicios, estamos planteando los cambios. Algo que, como tú bien preguntabas, Enrique, ahí los procesos de transformación son más costosos, más complejos. En los últimos tiempos, por ejemplo, hablamos del contexto mucho ya. Claro, no puedes cambiar. No es lo mismo cambiar en Vallecas que cambiar en Salamanca, o cambiar en Vallecas que cambiar en el barrio Salamanca de Madrid. Y a lo mejor en cada lugar del barrio Salamanca hay situaciones distintas, ¿no? El contexto como algo importante vinculado a esa evolución. Nos iremos un poco más a las claves de contexto, a la generación de entornos inclusivos, etc. Pero antes de eso sí que me gustaría conocer tu visión de cómo estamos haciendo la integración de los distintos elementos que forman parte de un buen diagnóstico para un buen diseño de apoyos. Me refiero a todas las claves diagnósticas, las vinculadas con lo médico, lo educativo, lo psicológico, lo social. Porque en muchas ocasiones el manejo de esa complejidad nos invita a irnos o a poner mayor importancia en una variable que en otra. Ahí, ¿tú crees que seguimos teniendo algunos sesgos hacia un lado o hacia otro? O a lo mejor modas, ¿no? Que de repente aparecen y todo tiene un tinte concreto. Porque eso suele preocupar, ¿no? Suele preocupar a los equipos. Sí, hombre, es verdad. Tocas un tema que es relevante, que a mí me gusta tocar. Hay que partir de una visión integral, que es lo que se plantea en la definición del año 2021. Pero las modas, por ejemplo, siempre... Claro, como ya tenemos trayectoria de 45 años en mi caso, es verdad que tú sabes que tengo un poquito más solo, pero de esos 45 años ya de experiencia profesional has ido viendo cómo se producen los cambios, las propuestas, los avances, las dificultades, ¿no? Por ejemplo, en el momento actual, ¿qué está de moda? Hablar de neuroalgo. Esto se llama seminario de neurodesarrollo, ¿no? Esto es que está calcando los términos que utiliza el DSM 4 o 5 para hablar de nuestra población, que yo creo que es un término reduccionista y, aunque es útil en la infancia y en los primeros años para entender que la clave es el desarrollo. La clave, por ejemplo, no es el diagnóstico de discapacidad intelectual, de autismo, de parálisis, que ahí hay cantidad de horas dedicadas de investigación a veces y de dedicación. Y, al final, la clave es ver cómo está el desarrollo de esa niña o de ese niño con 2, con 5 años. Neurodesarrollo no es solo preocuparse de su cerebro, sino qué interacciones establece, qué comunicación tiene, qué autonomía física tiene. Es decir, cómo está en su desarrollo comparativamente con miembros de su propia edad, con esa variación que pueda haber, pero cómo está para ver qué necesidades de apoyo tiene. Ese es el concepto clave. Entonces, está de moda lo neuro, que parece que lo importante en el desarrollo es el estudio del cerebro. Bien, eso puede ser importante para llegar a un diagnóstico que ayuda a comprender y a los padres les ayuda muchas veces a situar las dificultades de su hijo. Pero nada más. No va a ayudar ni al terapeuta ocupacional, ni al trabajador social, ni al psicólogo, ni al monitor, ni a la familia. Te va a ayudar a saber qué hacer para ayudar a tu hijo. Solo te va a saber estudiar su desarrollo. Entonces, dentro del neurodesarrollo, la palabra clave es desarrollo, para mí. Y neuro es un reduccionismo que nos ha venido impuesto por la moda de la década del cerebro, muy potente en Estados Unidos, que dedicó montones de recursos. Y en España también, recursos muchas veces que desde el punto de vista que es una persona básicamente aplicada, que pienso siempre en la utilidad para una madre, para un padre o para un hermano de alguien con discapacidad o para un profesional. ¿Qué utilidad tiene esto? ¿Qué utilidad tiene? ¿Ves montones de dinero dedicado a la investigación? Bueno, para qué, si al final la clave no es llegar a un diagnóstico, sino llegar a un conocimiento de las necesidades de apoyo en función del desarrollo. Entonces, en los últimos años ha habido esa moda, no sin dejar de prescindir de que es importante todo lo que tiene que ver con la neurociencia o el conocimiento científico, pero recordar que eso va a dar una pequeñita parte de datos solo para actuar. Va a ayudarte a diagnóstico a lo mejor, va a ayudarte a concebir problemas de salud física o mental en algún caso y nada más. Hoy en día la definición integrada de la IDD del 2021 te habla, con toda la razón, de que hay que tener un enfoque holístico para entender los sistemas de apoyo en los cuales reconozcas las aportaciones al conocimiento científico de cuatro ámbitos. Uno es el biomédico, dentro del cual estaría todo lo neuro, todo lo neuro estaría aportando conocimientos sobre la etiología, sobre los síndromes, sobre los perfiles, sobre lo fenotípico, como suelen hablar, etc. Y nos va ayudando a entender un poco a la población, pero nos da solo pequeñas claves para la salud o salud mental en algún momento. Por ejemplo, el síndrome de Down, una de las discapacidades intelectuales más presentes y, ya sabéis, con el origen cromosómico, pues bueno, antes se hablaba de un patrón del síndrome de Down. Parecía que, debido a los enfoques biomédicos, todos los Downs fueran similares. Sabemos que no son similares, que hay tanta variedad interindividual como la hay en cualquier ámbito de población. Hoy en día se habla de diferenciar tres o cuatro tipos de perfiles. Al final hay que bajar al individuo. Entonces, lo biomédico no te está solventando, por mucho que avance, la información que necesitas para tomar decisiones de tipo profesional. Eso es mi visión. Ni a las familias te ayuda a definir el diagnóstico, a definir problemas, a dónde tienes que hacer prevención. Por ejemplo, si hablamos de síndrome de Down, pues problemas cardio. Cuidado con la cardiología, cuidado con el envejecimiento temprano, muy claro. Nos dice cosas claras muy importantes. Entonces, esa parte del conocimiento científico, que es lo biomédico, es importante, pero es reduccionista creer que solo ella da claves. Y a veces, ese reduccionismo está en la cabeza de los profesionales o de los investigadores, en ambos ámbitos. Y a veces, de los recursos que se dedican por parte de las autoridades europeas españolas, a veces también está ese reduccionismo. En la cabeza, por ejemplo, las mentalidades investigadoras a veces te dicen, el dinero va mucho para lo que tenga que ver con tecnología o para lo que tenga que ver con cosa biomédica. Como si eso fuera la clave. Pero hay otros enfoques, decimos, el biomédico. Y la historia del trabajo nuestro, los que hemos nacido y nos hemos creado una educación especial, en lo que es dedicarte a la población diferente, motivado por ayudar a quien tiene limitaciones, hemos nacido y hemos desarrollado enfoques psicoeducativos. Es decir, de la psicología aplicada, los modelos de la psicología han sido predominantes para poder dar lugar a coherencia en las intervenciones, en el ámbito mucho educativo, que es como se trabajaba principalmente hasta que hemos empezado a saltar a la vida adulta. Pero se dice enfoque psicoeducativo, y la IED lo dice, bueno, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con el comportamiento adaptativo, con el entrenamiento a padres, con el funcionamiento de la persona en el medio en el que se inserta. Eso es lo que ha dado la salsa principal a las organizaciones, a los servicios de plena y de cualquier organización española. Nos ha ayudado a saber qué hacer, cuáles eran las ideas principales, y hemos ido evolucionando con eso. Pero claro, desde finales del siglo pasado, no es solo lo biomédico y lo psicoeducativo, que ha dado muchas más claves que lo biomédico, un poco para la conducta cotidiana, me refiero. Los dos son válidos, pero esto ha sido más elemental. Sino que empezó el enfoque sociocultural, empezó a decirse, claro, la reflexión sobre lo que estamos haciendo, empieza a decir, bueno, es que la discapacidad depende también de la sociedad mucho, no es solo ese déficit, es que depende de las políticas públicas, de los recursos disponibles, del papel que la familia desempeña, su activación o no, que te considere una guardería, que se considere parte importante, que tiene que colaborar, eso es muy diferente. Los determinantes sociales explican tanto la discapacidad, a veces más, que los determinantes personales, como nivel intelectual, nivel de conducta adaptativa, ¿no? Al menos tienes que tenerlo con el mismo nivel de importancia en cuenta. Entonces, el enfoque sociocultural es el que te dice, estudie usted la interacción, la participación de la persona en donde esté, en la familia, en la escuela, en el empleo, en la comunidad. Entonces, ese enfoque sociocultural es el enfoque que en el siglo XXI complementa a los anteriores biomédicos y psicoeducativos, y además en los últimos años el enfoque de derechos, ¿no? Que algunos veíamos, claro, ya en el modelo calia de vida en los años, en el 2002 cuando lo formulamos, pero que cuando sale la convención en 2006, el enfoque de derechos está claro, es decir, siempre ha sido población discriminada, sigue siendo discriminada, sigue siendo dificultades para acceder al empleo ordinario, a la escuela inclusiva, y esas dificultades o barreras a veces están en los directores de los centros, en los gestores de las organizaciones, en los profesionales que trabajamos con ellos o en las propias familias. Puede estar y está en todos esos sitios. Y pues si me permite, Miguel Ángel, ahí quería yo también tener un punto, ¿no?, de cuestionamiento, porque hablamos desde una intervención más profesional, pero es cierto y estamos en la reflexión, y lo hemos hecho en este año de Ganamos en Comunidad, como nuestra propia identidad, ¿no?, muchas veces una identidad generada por una especificidad, por un diagnóstico concreto, pues si eres un centro de autismo, si eres un centro de parís cerebral, si eres un centro de otro tipo de discapacidad, como hay una parte de lo cultural que está muy incorporada en las creencias que tenemos como profesionales, pero también en las creencias de las propias entidades, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de que un reto es la conceptualización de la discapacidad, no solamente hablamos de la discapacidad en la persona o en la familia, sino en nuestras propias organizaciones. ¿Tú cómo crees que tenemos que trabajar en el ámbito de nuestras organizaciones estos sesgos o estas herencias culturales que en un momento determinado, como decías, pueden ser un obstáculo para una propuesta del siglo XXI? Claro, y yo creo que ahí es clave informar como estamos haciendo ahora o como se hace con la buena página web que tenéis en plena inclusión y con lo que hacemos desde organizaciones académicas como el INICO y el Servicio de Información sobre Discapacidad. Es decir, todo lo que es informar es repetidamente informar y sobreinformar. Es como cuando trabajas y dices que la persona con discapacidad necesita sobreaprendizaje para llegar a un nivel similar a la persona que no tiene dificultades. Todos necesitamos esa sobreinformación repetidamente para poder aclarar los conceptos. En una primera vez que los oyes, difícilmente a veces sabes traducirlos a la práctica. Entonces, la importancia de conceptos que nacen de la experiencia profesional puesta en práctica implican consecuencias y cambios que deben hacerse. Claro, llegar a que la información te deje claro cómo hay que cambiar significa que hagas una reflexión. Entonces, inolvidamente hay que hacer formación de nuestros profesionales, de nuestros directivos y de las familias continuamente. Una tarea es informar de manera sencilla, no compleja, y formar un poco en qué significa, en qué cambios, digamos, implica. Porque luego la realidad de los cambios tiene que ser participada o partenariada, supongo que es esta palabra que es en Europa, en partenariado con las familias que son quienes deben mandar sobre la vida a sus hijos con los profesionales. Entonces, debe llegar luego a consenso de acuerdos que produzcan procesos de cambio. Si no llegas a esos consensos, las cosas no funcionan tan bien. Ya son muchos los casos que en la vida yo he visto en que organizaciones valientes avanzan fuertemente, pero a lo mejor los familiares no están de acuerdo y se acaba rompiendo en un momento determinado una buena evolución. O viceversa, familiares y organizaciones que quieren avanzar sustancialmente pueden contar retigencia en profesores que son profesionales, digamos que por ignorancia o por comodidad, que también existe, ponen dificultades a los cambios. Entonces, es verdad que hay que informar, que hay que formar, sobre todo hay que formar a los profesionales que luego ellos forman a otros y ejemplifican y son los que desarrollan las actividades esas de partenariado para sacar toma de decisiones consensuada que hagan que una organización avance. Entonces, claro, digamos que lo importante la pregunta que haces, Enrique, es ¿cómo traducimos lo que sabemos que hay que hacer con cómo lo hacemos? Entonces, eso solo se hace poniendo en marcha información, reflexión sobre ella en una reflexión práctica. A veces nos cuesta, perdón, en España y en todo el mundo latino, que veo que hay personas de otros países, nos cuesta mucho traducir a la práctica los aspectos teóricos. Entonces, hay una sobreabundancia de información inútil, por ejemplo, hablando sobre inclusión, que yo ya me aburre, hay que hablar de inclusión y hay que sobreinformar, pero hay que hablar de experiencias prácticas, por ejemplo, ¿no? Hay que hablar de modelos ejemplares que nos ayudan a aprender cómo resolver dificultades. Las teorías repetidas que no tienen reflexión sobre la práctica ayudan poco, probablemente. Ahí habría, porque en los años 70, 80, había una corriente muy potente de asociacionismo familiar, ¿no? Y los espacios de encuentro, de discusión, de debate, eran importantes, ¿no? En nuestras entidades que luego dieron pie a aquella edad de oro, de repente muchísimas asociaciones en España pues nacieron como si fuera una cascada, ¿no? Tal vez ahora mismo con una mayor capacidad profesional, con una sociedad un poquito más individualista, hay cierta carestía o carencia de encuentros para hacer esta discusión, porque sobreinforma, sobreinforma, o sea, puedes dar información, pero la dificultad de la digestión de las implicaciones de las cosas. Nosotros, por ejemplo, en Plena Inclusión sí que notamos que a veces vienen muchas propuestas, ¿no? Hay mucha oferta, pero hay poca digestión y hay una actitud de... ¿Y qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que viene ahora? En vez de decir qué entorno necesita la organización para crear su propia versión de lo que te proponen los distintos conocimientos científicos, oportunidades o el mundo del entorno. Estoy de acuerdo con tu análisis. Yo creo que somos esclavos de la moda. No es un problema solo de España. Había una profesora de educación norteamericana, en un libro, me acuerdo, hace años que leí yo sobre... dentro de todos los que lees sobre temas de educación especial, hablando de educación especial, no la segregada solo, sino cualquiera que nos dedicamos a educar a las personas. Y ella decía la historia de la educación especial es una historia de modas. Decía, decía, es un análisis crítico muy importante. Nos hemos ido acogiendo a modas distintas de estrategia terapeuta, de lo último, que parece lo más actual. Y en España en particular y en Latinoamérica a veces el afán de la gente de que se queda solo es manejar la palabra, pero no la práctica, ¿no? Esto lo vemos mucho en los políticos. Entonces no hay que reproducir lo que hacen malos políticos, ¿no? Que es agarrar lo que es atractivo para que te oiga la gente pero no ponerlo en práctica. Entonces es verdad que tenemos un comportamiento a veces de búsqueda de esa última boda, de esa... ¿Cuál es lo que se lleva ahora? ¿Qué palabras? Pues es calidad de vida, pues es apoyos, pues... Claro, pero efectivamente como bien has planteado, eso es importante saberlo, pero es importante bajarlo a la práctica. No vale para nada que manejes el concepto si no dices qué estás haciendo. Y eso sí significa reflexión, significa ser activo en juntarse, en bajar a la práctica cómo podemos hacer y cómo podemos cambiar y en qué medida damos pasos en la dirección indicada. Si no haces eso, todo lo que sea discurso es vacío, es vacío. Entonces es verdad que eso nos pasa mucho y entonces nos pasa que, pues a lo mejor no todas, pero un buen número de organizaciones tienen dificultades para hacer esa traducción a la práctica. Pero claro, si no haces la traducción a la práctica, solo el manejo del concepto no te dice nada. Por ejemplo, yo cuando te he hablado siempre mucho del modelo de calidad de vida, cuando alguien te dice, te habla de calidad de vida, siempre digo, pregúntale cómo la define y luego pregúntale cómo lo mide y si no te dice cómo la define y cómo lo mide es que no hace nada. Solo lo usa como concepto que es importante pero no vale para nada. Si solo hablas de derechos en tu organización o en la administración educativa, por ejemplo, los servicios sociales, si solo hablas de ellos está bien que hables porque inclusive se ha tardado mucho en hablar. Pues si solo hablas de ellos no vale para nada si no dices, bueno, los planes para ejercer mejor los derechos tienen que ver con estos objetivos y estos recursos pueden servir para y en una organización lo mismo. Tú tienes que avanzar en el ejercicio de derechos de la toma de decisión de la persona o de la participación activa de la familia, tienes que traducirlo a nivel práctico, sentarte con los elementos clave del servicio, unidad, organización en que estás y tomar decisiones. Entonces, los conceptos que no son llevados a la práctica son inútiles, simplemente es un estar al día, un aparentar estar al día. Por eso repito que en la política pública eso es a veces habitual porque viven de atraer digamos a nuestro voto hacia lo que hacen y unos cumplen y otros no cumplen pero a todos siempre hay que decirles como diríamos a las organizaciones ¿cómo lo mides? Lo que vas a poner ¿cómo lo vas a medir? Primero, ¿qué estás haciendo? ¿qué indicadores? ¿qué recursos? ¿qué objetivo estás puesto? ¿qué cumplimiento hay de ello? Bueno, igual para nosotros no solo la política pública. Sí, Miguel Ángel, en ese sentido también porque es el valor que damos a cada elemento a cada aspecto y históricamente igual que le hemos dado mucho peso al diagnóstico y como que el diagnóstico podía ser como un pronóstico casi determinista de qué hace una persona si tiene un tipo de diagnóstico u otro y estamos entendiendo que no, que es una capacidad de gestionar ¿no? distintas canales de exploración para encontrar la singularidad de cada persona y ahí también el valor que damos a los apoyos especializados y el valor que damos a los apoyos que el entorno nos ofrece ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo que tenemos una hipervaloración del apoyo especializado y nos cuesta mucho el valor de otros apoyos familiares comunitarios de entorno que dan mucha calidad de vida aunque creamos que no están suficientemente preparados para las personas que luego a veces nos llevamos sorpresas Bueno, tienes toda la razón una de las cosas más destacables es que hemos nacido ahí entonces hemos nacido yo he nacido en la educación especial tú has nacido en la educación especial muchos de los que nos oyen hemos nacido trabajando en ámbitos segregados de la mejor manera posible y haciendo cosas oportunas y con mucha motivación y con buenos resultados pero esos modelos que nos costaron tantos años desarrollarlos y estabilizarlos y sostenerlos no son los modelos que sirven para el futuro de alguna forma entonces el apoyo especializado somos los profesionales especializados las organizaciones especializadas y todo lo que tiene que ver con el experto y es verdad que ahí se ha descargado la responsabilidad históricamente sobre los expertos digamos o los especialistas preparados para atender a la población de hecho la educación especial fue especial y positiva porque aportaba personas que tenían más conocimiento tenían estrategias tenían a veces herramientas técnicas y lugares especiales para hacer el trabajo pero eso eso ya no es el momento actual es un momento comunitario y de derechos como hemos explicado antes entonces el apoyo especializado sigue siendo importante pero su rol no es el apoyo especializado en un entorno segregado o discriminado es en un entorno comunitario es un rol diferente entonces hay que aprender un rol diferente y de hecho la definición las propuestas de definición del año 2021 que te dice que hay cuatro elementos de apoyo y te lo decimos ya previamente en el modelo de Caliabilidad y apoyos que estamos planteando Salo Laura Gómez y yo desde justo un poquito antes también de la nueva definición destacamos cuatro elementos de apoyo que son las claves que provienen de la experiencia de investigación y de la dirección de los cambios por supuesto que el apoyo especializado pero lo decimos en último lugar para recordar que no va a ser lo más importante lo importante de él va a ser que colaboren que los otros funcionen y lo que los otros funcionen es dos de tipo social como dices tú uno que es los ambientes inclusivos y los apoyos genéricos en la comunidad es decir que logres que las respuestas laborales educativas de salud y sociales se den en los entornos comunitarios que cuanto más comunitaria es la vida de la persona cuando más es participar en su propio barrio sociedad pueblo o ciudad cuanto más participe directamente hay mejores resultados de calidad de vida y de bienestar eso nos lo dice la investigación porque hay más recursos hay más oportunidades y la persona tiene más motivación eso lo demuestra la investigación la persona encuentra satisfacción psicológica en verse activa y parte de la situación y eso te viene en los informes cualitativos con personas que pasan entornos más inclusivos entonces decimos apoyos especializados pero apoyos genéricos en las asociaciones culturales en las parroquias en las asociaciones deportivas en las juntas vecinales en cualquiera que se mueva en la comunidad debe ser objeto de estudio y de introducción por parte nuestra para ver en qué medida nuestra población puede estar ahí o ellos pueden estar con nuestra población en un momento determinado para hacer cosas conjuntas entonces hay apoyo especializado hay propiciar ambientes inclusivos y la participación como comento y apoyos genéricos encontrados ahí la salud es la que debe dar respuesta a las necesidades de nuestra población no es que tengamos que tener médicos en nuestros centros como históricamente lo sabía yo tuve dirigido un centro de educación especial que teníamos nuestro médico que iba tres días a la semana y cuatro enfermeras son los apoyos es el sistema el que da su respuesta al máximo nivel de especialización y es verdad que hay algunos grupos por ejemplo trastornos muy graves de comportamiento asociados con comunicación intelectual requieren especialistas formados sobre nuestra población que no lo hay disponible en cualquier sitio pero bueno esos apoyos especializados genéricos en ambiente inclusivo y un cuarto punto y muy relevante que es el primero que somos citar es que hay que potenciar la elección y autonomía de la persona lo que es la autodeterminación el concepto de autodeterminación que tanto hemos hablado cuando hacemos la propuesta desde el modelo de calidad de apoyos hablamos de en vez de hablar de ese término que a veces es tan grosero en lo general lo que decimos lo que hay que generar es que la persona pueda elegir y decidir para tener más autonomía y control de su propia vida que es lo que es la autodeterminación no significa hay que darle oportunidades de aprendizaje a cómo se decide en su vida desde secundaria de manera muy clara hay que situarle en que lo que él va a aportar puede tener consecuencias y que lo que él le gusta sus preferencias sus deseos su orientación cuando él la manifiesta ponemos los medios para que pueda tener o ser realidad ¿no? de alguna manera entonces ese es el otro elemento clave no solo especializado sino potenciar el papel de la persona en su toma de decisiones que eso es clave cuando decís ganamos en comunidad vosotros con muy buen criterio plena está poniendo todo el énfasis en que las personas deben participar hasta en la comisión ejecutiva hasta en la dirección de las organizaciones eso es el máximo nivel que hoy estamos viendo un poquito de participación activa de empoderamiento y ese es un ejemplo pero luego digamos hasta en pequeñas cositas ¿no? de la vida de la persona esa parte del apoyo del autoapoyo sería el punto clave ¿no? ahí se me permite bueno yo creo que es una una tarea que tenemos que es ilusionante ¿no? pero también asusta salir a la comunidad y no hablo de las personas hablo de las personas de las familias pero también de nuestras organizaciones y y el impulso ¿no? para para hacer los entornos inclusivos y hay un ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención como lección ¿no? como la sociedad de repente en un momento determinado se configura más inclusiva y es cuando se han incorporado a los colegios de nuestro país niños ucranianos ¿no? y de repente pues un hijo mío me decía ahora tenemos dos compañeros y todos comprendemos que no saben el idioma que les tenemos que ayudar que les tenemos que acompañar que tenemos que estar pendientes y yo hacía la reflexión de cómo de repente una institución como el colegio ha tomado conciencia de la importancia y la necesidad que tiene este tipo de ciudadanos pues que tienen la dificultad que tienen de sufrir bueno pues una invasión una guerra en su país ¿no? y cómo muchas veces esa misma actitud que es tan necesaria para hacer un entorno inclusivo nos cuesta mucho comprenderla y elevar la conciencia tanto de un colegio ordinario para que incorpora niños con discapacidad o de nuestros propios servicios para que se hagan algo entonces ahí yo creo que hay una tarea fuerte que hacer de interna hay una pelea contra el estigma que se habla mucho en enfermedad mental pero que nos toca a toda la población ¿no? y eso en enfermedad mental o en salud mental digamos más que enfermedad mental a nivel internacional y a nivel de las organizaciones españolas que trabajan sobre ella hablan mucho del estigma con razón pero el estigma le tiene toda nuestra población el síndrome de Down por las características físicas la población que muestra cierta torpeza o falta de inteligencia rápida que pues es nuestra población que es más sencilla a veces ¿verdad? en el modo de comportarse también son más buenos generalmente ¿verdad? pero que digamos que hay unas actitudes o unos estereotipos de comprensión de nuestras personas negativos que hay que romper y esos están a veces en las organizaciones en los profesionales y en las administraciones en todo y las propias familias ¿eh? las propias familias puede haber por ejemplo cuando la chica con discapacidad es mujer en las familias puede haber actitudes más negativas sobre el futuro que cuando es hombre porque lo del empleo ya no lo ve tan claro porque es mujer error uno ¿no? es decir hay actitudes estigmas o estereotipos que tenemos y que hay que luchar contra ellos ¿no? porque está demostrado que las personas avanzan en la medida en que les das confianza les construyes un autoconcepto potente al menos una autoestima propia a pesar de que tengas dificultades para aprender de que tengas dificultades para tener autonomía hay que decirle tú tienes derechos tú tienes que ser valiente tú tienes que dar pasos adelante te vas a poner apoyos pero tienes retos tienes que ir superando dificultades entonces a veces renunciamos nos parece muy positivo el decir no como tiene estas dificultades es mejor no exigirle error clave a las familias que piensan que a su hijo no tienen que darle ayudas pero a la vez decirle que de avances para controlar su propia vida porque su bienestar va a depender de que sea activo entonces es verdad que luchamos contra actitudes estereotipos o estigmas que nos cuestan dificultad decías tú el ejemplo de niños ucranianos y es verdad es un ejemplo muy relevante comparativo porque igual que la inclusión en las escuelas de muchos niños que han procedido de estos años de Rumanía y de Bulgaria que se han que con facilidad en unos meses primero han sido bien aceptados y en pocos meses se han integrado y han generado habilidades de participación importantes nuestra profesión ¿qué pasa? su diferencia es que requiere apoyos y ayudas importantes para que su vida sea normalizada para que ejerza derechos esos apoyos y esos ayudos le debe dar el compañero la compañera el trabajador la trabajadora o la persona en la sociedad entonces claro los apoyos especializados somos los encargados de romper los estigmas de facilitar ejemplos de generar modelos de actuación para que la asociación cultural la parroquial la deportiva o la junta vecinal sea capaz de comprender de entender y dar lugar a esa pertenencia comunitaria de la que hablamos solo actuando los especialistas ahí logramos construir comunidad que es lo que en plena inclusión habéis planteado muy bien y en ese sentido Miguel Ángel tú que tienes una visión pues del ámbito internacional en lo que es el diseño de ambientes inclusivos de esa idea de ir generando entornos sociales que fácilmente incorporan a todas las personas desde ese enfoque de diversidad y nos podrías señalar dónde podemos ir a aprender hay algún tipo de experiencia en el ámbito educativo en el ámbito laboral o en otros donde destaque alguna corriente en otros países te digo lo que yo veo no te digo atracar porque es difícil tener información de otra visión que yo me muevo internacionalmente con la pandemia estamos online el 95% del tiempo como ahora entonces ves menos las situaciones reales que lo que lo veías antes pero desde mi punto de vista esa parte yo creo que es un criterio clave digamos las organizaciones políticas locales es decir ayuntamientos diputaciones son muy relevantes para construir comunidad porque ellos tienen la responsabilidad de atender a la población independientemente sin discriminar por edad género discapacidad etcétera entonces es su responsabilidad generar políticas activas que construyan comunidad es verdad que van a decir no solo es discapacidad también es el inmigrante el otro bueno vale pon a todos pero pon recursos pon planes y colaboramos activamente la red de discapacidad que tiene una red muy potente mucho más establecida y sostenida que todo el ámbito de la inclusión social es un colaborador prioritario para poder lograr la construcción de ambientes inclusivos pero yo para mí la importancia la tiene activar el papel de ayuntamientos y diputaciones o cabildos o como se llame y yo creo que había que descentralizar mucho las competencias autonómicas hacia esas organizaciones locales eso daría un cambio sustancial pero nos ayudaría a las organizaciones que ya en sí son activas o proactivas a negociar planes a ayudar y a configurar cambios comunitarios además sin esa sin ese introducirnos en la política pública aplicada difícilmente construiremos comunidad podemos construir digamos situaciones un poco que pueden ser aisladas de organizaciones y servicios que generan ellos solos un entorno enriquecido de funcionamiento pero la clave yo creo que es activar y demandar activamente a ayuntamientos cabildos diputaciones yo creo que hay algunas que están planificando yo veo inicios de planificación aunque muy globales pues por ejemplo en Álava en el País Vasco veo algo creo que es los que ahí pueden empezar a tener la idea clara de por dónde hay que ir pero desconozco tengo perdonar pero la ignorancia lógicamente mía es muy grande y desconozco lo que hay que aprender es de modelos próximos yo creo que hay que aprender en nuestro entorno de España lo que vamos haciendo cada uno y lo que va significando maneras de resolver a nivel internacional claro es que es difícil recoger la experiencia de países pequeños como los escandinavos esos funcionan bien pero claro son países de 5 y 6 millones eso es todo lo que tiene la Comunidad de Madrid vamos entonces claro han planificado en detalle con recursos importantes un funcionamiento social que nos puede servir de idea pero este es un país mucho más grande y además que tiene un papel la administración local más poderoso que aquí bueno pero ahí también hay otra estrategia yo creo que se está desplegando por parte de nuestras organizaciones y en otros ámbitos que es la aparición de nuevos roles profesionales cuando hay una especie de nueva generación de profesiones pues que tienen la palabra de facilitadores de conectores comunitarios y yo creo que es una manera todavía incipiente de ir provocando una mayor un mayor maridaje o penetración de nuestros centros y servicios en la comunidad Sí ahí tiene razón esos papeles del educador social o del conector comunitario o cualquier otro profesional trabajando en ese entorno que puede tener distintas de distintas disciplinas yo creo que puedes proceder a esos trabajos por eso es clave hay que formar ya en eso es más fácil formar a la gente joven en esos objetivos a veces que cambiar las ideas demasiado asentadas respecto a lo que para ti significa el trabajo con la población con discapacidad pero en alguna manera hay que exigir esos procesos de cambio porque si no hacemos ese rol comunitario y es verdad y esos roles de facilitadores o conectores son esenciales que básicamente es que haremos un ejemplo esto existe hace tiempo o existía en el empleo con apoyo el empleo con apoyo hablaba ya de un preparador laboral y de un buscador de empleo entonces hacían varias funciones una era buscar oportunidades en las empresas en las administraciones buscar y otro preparar en estrategias de introducción al mercado laboral en realidad esos eran papeles de conector comunitario y hacían las tareas básicas que es hay que buscar las oportunidades pues digo yo culturales parroquiales sociales porque nos vale cualquiera que sea que sea parte activa de lo que es parte activa de la comunidad en la que estás de la vecindad de la colonia donde vives de como quieras llamarlo de tu urbanización o de lo cercano entonces es verdad que esos errores son esenciales y hay que potenciarlos y hay que aprender cómo se van desarrollando hay que ver esos modelos Claro en ese sentido lo que estamos es un poco identificando partes de la propuesta de la definición apoyos ambientes inclusivos apoyos más genéricos apoyos especializados y aquí un poco el éxito sería una ecuación un cóctel equilibrado de los mismos sí que te quería preguntar en qué medida ves que nuestras organizaciones están de alguna manera diversificando o disociando apoyos especializados de grandes instituciones porque antes se pensaba para tener un apoyo especializado tenemos que hacer un gran centro que tenga de todo frente a esta propuesta que el apoyo especializado no significa que todas las personas que tienen una necesidad tienen que ir obligatoriamente a un espacio completo Claro una de las cosas que cambia la clave ya no es la gran organización la macroorganización que daba respuesta a todo casi hemos aún hay ejemplos muy relevantes del ingenio desarrollado por directivos que han desarrollado organizaciones muy potentes en base a esfuerzos importantes que no ha respuesta a todo los tiempos que vienen son tiempos a veces especializados y a lo mejor una persona puede estar atendiendo una organización para el ocio que puede ser sobre todo de tipo deportivo y puede estar en otra para el empleo o puede estar en una organización que le presta los servicios digamos de atención en comunicación suponte y en comportamiento de adaptación es un momento en que ya no es la gran organización sino que es la conexión y la estructura de distintas organizaciones dando respuestas a veces especializadas porque hace años no había veces especializadas hoy sí que las va viendo en empleo en ocio en distintos aspectos entonces claro lo que hay que resolver es cómo administrativamente eso lo cuadras para financiarlo porque la administración piensa una persona en un lugar y de ahí no se ha movido parece que si le sacas a la comunidad ya te pone pegas para financiar incluso entonces ahí hay que informarles y formarles pero yo entiendo que vamos a hacer organizaciones más pequeñas o deberíamos ir más pequeñas o dentro de las grandes subdividirlas de alguna forma para que puedan ser más activas en la participación en las decisiones de los miembros de ellas y es verdad que no es no es dar todas las claves es encontrar muchas claves en otros ámbitos distintos que no les tienes que haber generado tú todos porque porque es irreal sería sería poco sostenible además a lo mejor son más eficientes porque están más en la comunidad que tal vez pierdan visibilidad visibilidad como grandes instituciones pero que podamos estar más en penetración con lo comunitario y ahí estaría el tema de la innovación que yo creo que sería como otro tema vinculado a la a la definición y a la conceptualización porque cada persona es una singularidad y supone una innovación ¿no? práctica en el sistema de apoyos que vas a ofrecer pero tiene que tener un ecosistema de innovación y bueno pues ahí conocéis las personas que estáis enganchadas en la conversación pues que hay grandes proyectos de innovación uno es el proyecto de mi casa una vida en comunidad que hacemos de manera compartida y me gustaría un poco que Miguel Ángel nos contará cómo ve después de a lo mejor los dos de Generation como oportunidad y cómo está el estado de la innovación y la investigación porque tú siempre has sido un referente y has exigido inversión en innovación e investigación en nuestro ámbito frente a la gran investigación médica farmacológica o tecnológica sí primero quiero hacer un comentario porque he dicho una cosa que es muy oportuna no es ni el momento de la gran organización ni el momento de que nos identifiquen como organización de discapacidad o sea hay que quitar todos los nombres que tengan que ver con la caridad o al menos que si quitar desde el punto de vista todos tenían un nombre como de virgen o de santo que no me pongo a que lo tengan pero de entrada estás hablando de beneficencia y todos tienen una identificación de para discapacidad no no hay que montar como ya hay alguna organización hay en Madrid y hay en algunos sitios en otras partes de España en los cuales pues es un que si estás desarrollando una actividad pro empleo o de centro de día o de otro tipo para distinta población pero tú no dices población con discapacidad o producción vulnerable sino que es un centro comunitario un centro comunitario en el cual se trabaja con nuestra población y con otra y entra y sale y está en la comunidad y no está permanentemente ahí entonces eso es es muy claro identificarlo con la beneficencia histórica hombre no podemos quitar del medio lo que tenemos construido y hay que aprovechar los recursos y las infraestructuras pero hay que desetiquetar como beneficencia lo que estamos haciendo pues estamos hablando de calidad de eficiencia de eficacia y eso requiere primero para hacer participación comunitaria reconocernos como parte de ella en la cual digamos estamos abiertos a y nos abrimos hacia otro sitio entonces eso por un lado respecto a lo que comentabas de la identificación de los centros pero luego de innovación investigación como como lo veo bueno hemos avanzado también lentamente yo cuando nace yo dirijo el instituto y hasta el año que viene probablemente siga en ello de el INICO que es el único que hay en España empezamos en el año 96 y en el 97 ya por boletín oficial de la comunidad autónoma pero en el 96 sigue siendo el único que hay en España somos muchos somos 35 profesores 20 personas contratadas con varias tenemos mucha actividad hay grupos de investigación variados relevantes importantes entonces ahí estoy contento aunque como yo siempre lo he visto es con más ambición de lo que de lo que consigo de lo que conseguimos primero mi instituto debería ser un instituto con carácter internacional con financiación fuerte para que me viniera un canadiense o un marroquí que juegan bien al fútbol pero también pueden investigar bien que tuvieras capacidad de contratar o de hacer participar a gente distinta bien hemos conseguido un instituto que no hay en otras comunidades autónomas lo pongo como ejemplo ¿por qué no lo hay? cuando nace el instituto en el año 96 yo pongo una de las líneas estratégicas contribuir a crear una red de centros o institutos no hace falta que todo sea un instituto en todas las comunidades autónomas que podamos ir intercambiando aprendiendo y desarrollando investigaciones que hay que investigar muchas cosas así que hay que cambiar muchas cosas en la vida de las personas y en sus familias y es que hay que ayudar a esos procesos de cambio con metodología con reflexión con colaboración o partenariado entre organizaciones y universidad pero ahí el mejor modelo es el modelo anglosajón o el norteamericano principalmente que desde la época de Kennedy dijo programa estatal todos los estados tienen que tener un centro o un instituto o como quiera usted llamarlo hay tres formas de llamarlos dedicado a las personas con discapacidad que básicamente colabora con las organizaciones y administraciones del entorno que le aportan los recursos o colaboran en la captación de los mismos para desarrollar actividades que son de envejecimiento de educación de transición a vida adulta de salud mental cada estado tiene una forma y eso se reúne normalmente nosotros somos parte de esa red el único instituto de fuera de de Estados Unidos entonces eso en España hace falta entonces hace falta que las comunidades autónomas se pongan las pilas para decir oiga usted pues en cualquiera hasta en las comunidades uniprovinciales al menos un pequeño núcleo financia y origina programas que ayuden a que haya gente activa en los medios universitarios para colaborar ¿por qué es importante que lo hayan los medios universitarios? pues porque somos los que tenemos tiempo para el desarrollo de materiales de metodología de reflexión y eso es importante en la investigación entonces lógicamente casi siempre apoyado con las necesidades que te plantean las organizaciones o que consensuas con ellas o las administraciones ese es el modelo claro la insatisfacción mía sería coño llevamos 26 años seguimos solos aquí pues yo no estoy tan orgulloso de ser solo el único instituto es al revés y coño que país tenemos más lento y si miras quien investiga en España pues todavía somos pocos hay algunos núcleos pues están no quiero citar uno u otro para faltar pero personas hay relevantes por muchos sitios y pequeños grupos también hay unos cuantos pero en algunos sitios no hay ninguno o no hay digamos la manera de haberlo puesto en marcha o los que hay están alejados de las necesidades sociales que las organizaciones o las administraciones plantean ha habido más por ejemplo en los ámbitos educativos históricamente y estamos analizando eso con el Real Patronato ahora con la Región por la Mente en Enero para hacer un análisis crítico de eso por ejemplo crítico en el sentido de eso cómo se construye qué se hace entonces la innovación es un elemento esencial que si cualquiera que en este campo se considere que ya sabe todo y que no tiene que cuestionarse y poner en marcha investigación o datos reflexiones comprensión consensual de las cosas es que está mintiendo yo llevo 45 años y llevas ignoras desconoces y aprendes nuevas cosas igual que hemos hablado al principio de los apoyos hemos aprendido a decir no solo apoyos en general sino individuales y evaluarlos no solo individuales sistemas de apoyos no solo sistemas apoyos en la comunidad en ambiente inclusivo no solo especializado esa evolución de conocimiento ponerla en práctica pero luego ayudar a ponerla en práctica a veces las organizaciones necesitan colaboraciones externas que te potencien formación especializada desarrollo de recursos y colaboren en esa extracción de datos reflexivo de las propias organizaciones de qué están haciendo como no en qué pueden mejorar yo qué sé hay muchas técnicas para poder trabajarlo entonces ahí lo que hay que pedir a las administraciones es papel más activo daros cuenta que siempre que recortan salvo el gobierno actual que está haciéndolo bien ahí siempre que recortan han recortado la investigación siempre si me permites porque hay una demanda en el ámbito de plena inclusión y se veía en este proceso de ganamos en comunidad y cuando hacíamos la ponencia de organizaciones con mucha voluntad de transformación y que solicitaban los canales decían estamos dispuestos tenemos que caminar en esto vemos que hay algunas organizaciones que van un poquito por delante comentabas tú la gestión de recursos comunitarios como centros culturales que gestionan organizaciones de plena inclusión que ofrecen apoyos a la comunidad y eso es una oportunidad para la incorporación de las personas pero la investigación a nosotros siempre nos ha servido como la punta de lanza para la transformación de los marcos legislativos y la legitimación de las inversiones de la financiación en este momento yo creo que sí que es un momento de ilusión que empieza a tener coherencia los cambios de carácter técnico científico con la evolución en derechos porque ahí hay un tema clave de la propia propuesta de la definición que es la ciudadanía compartida pero es cierto que estamos en ese momento de necesidad de un cambio en lo que es la legislación el marco que tiene que ser muchísimo más flexible para hacer posible lo que estamos hablando en ese sentido hay como una especie de lucha entre un modelo mucho más centrado en la confianza en la flexibilización de los apoyos en la revisión a otro pues más de un sistema de atención a la dependencia de cajones de prestaciones y casi de una vez que te he dado la prestación pues pasarán años años y las cosas seguirán tú en ese sentido cómo ves el partido hay oportunidades de ganar como estamos en el mundial menos mal que no tenemos a Luis Enrique tenemos mejores entrenadores aquí probablemente que el que se eligió para la selección pero bueno hablando de este tema yo creo que estamos en un buen momento en 45 años yo no he visto mejor momento a nivel general desde el punto de vista de los ámbitos sociales que ahora hubo un momento fuerte solo centrado en lo educativo en los años 80 que tuvo su esfuerzo y luego tuvo un bajón importante y luego no un mantenimiento en la política pública activa me refiero pero el momento actual en cuanto a recursos ayudado también por los recursos europeos pero por las decisiones de cómo orientarlos por parte del gobierno actual entiendo que es un momento para la investigación por ejemplo que hay más dinero que nunca porcentualmente un 30% más de lo que habitualmente se dedicaba y me refiero no solo a la investigación que tiene que ver con discapacidad sino a lo que llamamos las propuestas de generación de conocimiento que acaban de salir ahora y que yo estoy viendo con gente joven para ayudar un poco a ver en qué medida podrían encontrar ahí digamos apoyos para resolver cosas en nuestro ámbito entonces hay dinero afortunadamente parece que hay una sensibilidad manifiesta porque hay datos que no manifiestan y hay voluntad además de atender un poco a las demandas organizacionales y sociales eso es un momento ideal y hay que mantenerlo y hay que aportar datos que muestren la eficacia de las inversiones en función de los resultados que obtenemos en la medida que hagamos eso podemos comprometer digamos el futuro también de dedicación y hay que agradecer primero la voluntad y los esfuerzos que están potenciando que las organizaciones plenas y otras como está daño cerebral como está espace como están otras de discapacidad física y sensorial hay aportaciones de recursos ahora mismo que van a servir para saltos organizacionales o pueden servir para saltos organizacionales relevantes entiendo que pueden servir porque lo vivo muy de cerca y estamos colaborando en varios de ellos entonces pueden servir en algunos casos sirven de reflexión y autocrítica y análisis para tomar decisiones de futuro en otros sirve ya para hacer avances innovadores importantes como es en el caso de Plena en cualquier caso digamos que hay que felicitar a la política pública en el momento actual porque difícilmente por lo menos no encuentras salvo ese momento en que la educación tuvo una atención especial pero luego con todo un desarrollo inestable posteriormente y con una caída y no mantenimiento la gente se quedó con el lenguaje con el lenguaje pero no con los recursos y los resultados por eso hay que exigir siempre datos indicadores de resultados y en base a esos exigir un poco como avanzamos entonces yo ahí estoy contento en ese sentido de hecho es como parece que se han juntado los cables para que uno no pueda retirarse nunca porque hay oportunidades de investigación que no las puedes dejar de lado cuando crees en ellas ¿no? y en esas estables yo creo que todo el mundo sí, sí podemos decir que el balón está en juego hay partido y es verdad que igual que las oportunidades están ahí en la delantera del partido pues en la defensa tenemos que luchar mucho porque se mantenga un espacio de avance en los derechos sociales y también de que esas transformaciones que empezamos a vislumbrar empiezan a entrar también en la parte más del sistema ¿no? pero para cerrar un poquito porque ya estamos casi en la hora yo creo que merecería la pena hablar un poco de la ciudadanía compartida como ese elemento de embridadje ¿no? el cinturón que da sentido a todo el trabajo ¿no? comprender la completa dignidad de las personas el marco de derechos ahí sabes que la plataforma de representantes de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y de plena inclusión tiene una agenda muy potente y está teniendo pues encuentros de incidencia política al máximo nivel ha estado con el presidente de gobierno con la reina tiene su agenda política hemos tenido también avances a nivel global pues como el derecho al voto su presencia pero todavía podemos hablar de un déficit de ciudadanía muy elevado incluso si hacemos un poquito de autocrítica hablamos del derecho al voto en las elecciones autonómicas locales estatales y a lo mejor en nuestra propia asociación no tienen esa oportunidad en ese sentido ¿qué claves o cómo podemos engarzar estas propuestas o estos avances de plena inclusión con la revisión de la definición de discapacidad intelectual de desarrollo que ha sido pública venida? Sí digamos que la definición y ya lo decía de la Compartida es más posterior también lo que hemos evolucionado es con el modelo Caribea y Apoyos primero mezclar ambos modelos y eso es lo que implica la práctica profesional y organizacional debe basarse en ellos pero luego la práctica digamos de la política pública es más la ciudadanía compartida que también ataña a lo organizacional que básicamente se refiere a empoderar a las personas para que su participación sea plena en la toma de decisiones respecto a cualquier aspecto que les competa de su vida entonces respecto a las actividades a su plan personal de apoyos por ejemplo cuando hablamos de plan personal de apoyos hoy decimos oiga no es el plan que hemos hecho toda la vida de desarrollo individual de atención no sé qué es el plan de la persona la persona es el dueño ciudadanía compartida sería aquí como es un estado de pertenencia comunitaria es la persona que tiene que ser dueña de su plan de vida y tiene que haber aprobado y estar motivado para saber cuáles son los objetivos en que le estamos ayudando y en qué medida se están consiguiendo o no y qué papel él desempeña la medida que podamos mover su papel estamos logrando lo que es ciudadanía compartida porque la entendemos como esa relación inclusiva de pertenencia a una sociedad a los derechos y a los deberes sociales y de alguna forma lo que requiere es el compromiso de su plena participación sin él difícilmente avanzamos entonces digamos que toda la nueva definición va en ese sentido también y está hablando de los derechos y los debemos traducir lógicamente como has comentado nuestra práctica organizacional de manera muy clara por eso yo decía cuando hablo de las estructuras a veces sistémicas hay el nivel individual que estamos la familia el profesional el personal de atención directa entonces evaluamos necesidades de apoyo calidad de vida ponemos en marcha planes de ayuda y evaluamos resultados ese es el plano individual del de toda la vida el que el apoyo especializado hacía pero ahora estamos diciendo hay un plano organizacional en pleno lo hemos hablado ya en distintas ocasiones hay que transformar cómo trabajan las organizaciones cómo piensan sus directivos cómo gestionan los directivos los recursos y las organizaciones por eso ha fracasado la educación inclusive van a ir más rápido porque no hemos formado los directivos de los centros ordinarios en el conocimiento la comprensión y en la toma de decisiones por eso va tan lenta es una de las barreras principales y en los institutos sociales nos puede pasar igual las personas que deciden los patronatos los responsables deben tener digamos un papel activo en las decisiones digamos que hacen ese avance y esa transformación de la organización no solo es política pública como hemos hablado sino que es transformación organizacional entonces sistema individual apoyo especializado de toda la vida es calidad de vida y apoyo es el modelo mezclado de ambos la organización modelo calidad de apoyos y además construcción de comunidad junto al nivel de la administración que es el nivel del sistema más amplio y la organización tiene que estar construyendo esa comunidad entonces Parima Ciudadanía Compartida iría a ese nivel de construcción del sistema en que las organizaciones son relevantes en su colaboración con la digamos con las entidades públicas que cuanto más digamos que cuanto más cercanas a la persona mejor para planificar ayudas y eso es como lo veo un poco y al final es como un determinante o un aspecto de lo que siempre estamos discutiendo de a qué modelo social vamos entonces la construcción del modelo social y es un modelo que empodera a la ciudadanía a toda la ciudadanía genera oportunidades que luego las personas van a poder vivir en ese contexto yo creo que es muy potente y luego tiene la capacidad de unir todas las dimensiones de la intervención que en ocasiones pues nos quedamos en una parte muy concretita y no tenemos esa jugada general en ese sentido ya estamos a la una y cuarto y tendríamos que ir cerrando no me gustaría terminar sin mencionar que está la revista Siglo Cero que Siglo Cero es un elemento de difusión de divulgación muy importante que además está en un momento dulce Miguel Ángel claro Siglo Cero ha crecido y siempre fue una revista importante y útil la dirigió al C2 Fierro hasta el año 92 hizo una labor en aquellos tiempos difícil con estudios y artículos de profundidad importante que todavía poder leer la gente y decidir qué bien analizaba ya y qué bien se planteaban ya algunas organizaciones lo que había que hacer desde el año 93 yo a propuesta de Plena Inclusión estaba en la dirección de la revista compartiendo con el equipo directivo con vosotros con Plena y con las otras personas cómo avanzar yo creo que la revista ha crecido es muy reconocida ha pasado a estar en los índices de impacto de Scopus y estamos peleando para que siga subiendo esos son índices que es el reconocimiento de que es una revista de prestigio y seria la mejor ventaja que tenemos ahí hay dos cosas es gracias a Plena la revista es gratuita entonces da la información y información especializada más importante y más avanzada en la lengua española y con similaridad a cualquiera internacional similaridad para todo lo que tiene que ver sobre la autodeterminación planificación central en la persona ambientes sociales inclusión y además con ejemplos prácticos de aquellos no solo de España sino de otros países del mundo hispano que están haciendo cosas relevantes bien escritas con buenos datos que nos permiten aprender entonces primero es libre de coste económico la puedes descargar gratuitamente eso es importante porque además a nivel internacional no hay tantos ejemplos de lo de la discapacidad casi todas te cobran algo entonces el conocimiento está alejado de la necesidad entonces invitar a todos a que la consulten ya sabéis que la editamos la Universidad Salamanca junto a Plena Inclusión se acaba de cambiar la web ahora mismo estamos teniendo pequeños ajustes todavía es una web mucho más atractiva en español e inglés para entrar en impacto más potente internacional de reconocimiento pero bueno es una revista seria y rigurosa que sepáis que rechazamos en torno al 60-70% de los artículos y no es porque estemos orgullosos de rechazar sino porque tenemos un nivel de rigor y de exigencia alto y que estar bien escrito siguiendo unas normas apropiadas ser novedoso lo que te comunican o una experiencia particular singular que merece la pena comunicar afortunadamente ha pasado toda esa transición de años para poder ser gratuita poder descargarse y además tener ejemplos de lectura fácil que eso hay que dar el aplauso a Plena Inclusión porque hay que financiar todas las cosas hay que dedicar recursos solo ahora mismo no conozco tal revista internacional que tenga científica que esté sacando números en lectura fácil y eso lo estamos haciendo en el siglo cero gracias al esfuerzo recursos y ganas desde Plena Inclusión eso tiene que ver con ese empoderamiento con esa ciudadanía plena de la persona es ofrecerle oportunidades de comprensión y de acercamiento a lo que se escribe a lo que se dice hasta que vayamos dando lugar a aportaciones relevantes ahí entonces bueno que sepáis que está ahí que está disponible que está disponible en internet desde el año 93 la tenemos en la universidad desde el año 2005 pero desde antes en el servicio de información sobre discapacidad sentáis en la página web de siglo cero os lo explica todo repito acabamos de hacer la universidad salvan que acaba de hacer cambios en todas sus revistas porque tiene un tenemos un buen servicio dedicado a la publicación y que hace esfuerzos importantes se ha hecho una renovación enterita de algunos problemas que daba cómo acceder a la información de manera que se ha hecho mucho más sencillo ahora poder acceder saber y cómo plantear una propuesta de artículos si es necesario entonces invito a todos a que se use un problema del país sobre todo en gente joven es que lee poco lee más lee que alguna vez había que escribir en Instagram y tipo TikTok haciendo ejercicio para que la gente aprendiera la reflexión solo viene del estudio lento detallado y detenido entonces utilizarlo pues tomamos nota de esa llamada que hace Miguel Ángel y también bueno pues se hace gracias del siglo cero a su generosa aportación a la de Manoli a todo el equipo de trabajo que nos consta que hace un esfuerzo brutal para que podamos tener todas las herramientas para hacer la mejor tarea posible en nuestra misión común y yo creo que hay que darle un fuerte aplauso virtual en este caso y agradecer a Miguel Ángel que nos haya dedicado esta hora y 20 minutos para generar espacios de discusión de digestión de elaboración de nuestras propuestas desde ese enfoque pues más sereno más más tranquilo y que nos dediquemos a a este ámbito fuera de ese estrés y activismo en el que normalmente estamos incorporados nos gustaría saludar especialmente a todas las personas que os habéis conectado del otro lado del charco ha habido personas desde Chile Uruguay Argentina Brasil Bolivia Nicaragua sabemos que hacéis un fuerte esfuerzo sobre todo de horario para poder estar conectados y conectadas con nosotros y sabéis que nuestra vocación es ser un movimiento abierto un movimiento universal donde todas las personas independientemente de donde vivamos o nuestra circunstancia o situación pues estamos llamados a contribuir y a ser ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho así que con este encuentro hemos cerrado el ciclo del año 2022 seguro que nos vemos en enero en otras oportunidades reiterándole a Miguel Ángel la gratitud por su aportación y también la gratitud por su amistad así que Miguel Ángel nos vemos pronto a ver si nos vemos en torno a un buen vino eso gracias a vosotros y lo único comentar a toda la gente ya que hay de otros países que hemos colaborado difundiéndolo también como yo creo que hay que reconocer una cosa hay que felicitar a esa plena por la estrategia que está llevando desde hace años en Europa es una estrategia primordial ahora mismo es de los países que tiene un papel más activo y más relacionado con la convención y con lo que la Unión Europea está proponiendo está destaca frente a otros países europeos en toda la promoción que estáis haciendo que se está planteando que se está haciendo porque yo con mucho gusto además me siento parte de ella que se está haciendo por todos los sitios entonces está siendo ejemplar entonces está sirviendo de modelo un poquito y más valida que países próximos como Francia que tiene buena selección Enrique pero en discapacidad van un poquito atrás o bastante atrás respecto a lo que ves en España y otros países no solo próximos que sí que nos miran ya o que miran a plena como es Italia en los que yo me he movido y otros países europeos digamos lo que hay que hacer es seguir potenciando ese papel importante que tenéis y esa participación europea que ya existe porque realmente hay cosas que se pueden transmitir para que otros aprendan y se animen para que nos transmitan y aprendamos de ellos así que felicitaros también Muchas gracias pues seguimos un fuerte abrazo para todos hasta pronto Gracias a todos ¡Gracias!